Pero, pues ya tenemos a la ganadora de la Artista Femenina del Año en los premios de la radio. ¿Quién creen que es la ganadora? Bueno, pues como cada año en que estuvo nominada, la ganadora es Jenny Rivera, Artista Femenina del Año 2014 en premios de la radio. ¡Felicidades! Una vez más. Y bueno, si estás aquí para recibir el premio, si quieren subir también, pueden hacerlo. Bienvenidos, por supuesto, invitados, los Rivera al escenario. Bueno, nadie se ha ganado este premio más que Jenny, ¿verdad? Siempre ha sido un honor todas las fotografías que tiene de todos nuestros premios. Doña Rosa, aquí de nuevo, felicidades. Cuando Jenny estaba en vida y ganaba estos premios, ¿qué le decía? Pues algunos nos los dedicaba a nosotros, pero este va dedicado a sus hijos. Con mucho gusto y con mucho orgullo, ellos son los merecedores. ¡Qué lindo! Muchas felicidades. Y bueno, y todo el amor del público. Desde el cielo sigue reinando Jenny Rivera en la música. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!